Mucha atención, el Oscar a mejor colaboradora experta en cine de cuervos especiales es... ¿Un segundo cabrón sobre? ¡María Guerra! ¡Qué casualidad que era la persona que estaba aquí! ¡Gracias! ¡Buenos días! Por una vez me tratáis bien. ¡Ala! ¡Vamos! La primera en la frente, venga. Ni un día tranquilos. El domingo por la noche, a partir de las 12, porque este año lo han adelantado para ver que la gente se anime, se celebran los Oscar 97 ediciones. Eso significa que hace 97 años, en el Hotel Roosevelt de Hollywood Boulevard, que es donde están todos los chicos del fentanilo, esto... Pues es verdad. Los chicos del fentanilo, ¿no? Y los muchachos de la fenta. Pobres, pobres. Pues ahí se celebró en la primera ceremonia, que era una cena, jiji, jaja. Pero oye, mira, ha llegado hasta aquí Jimmy Kimmel, es ese cómico que es su cuarta vez, es el que estuvo en la bofetada de Will Smith, que eso te queda como en el currículum para toda la vida. Entonces diréis, no. ¡Oh, guau! Muy fuerte, ¿eh? O sea, fue tremendo. Entonces, dices, bueno, ¿los Oscars son importantes? Pues sí, son importantes porque este año, bueno, se ha recuperado la taquilla anterior a la pandemia, lo cual es importantísimo. Y lo más fuerte de todo es que todo el mundo conoce las películas de los Oscars, que eso no pasaba en los otros años. Por ejemplo, esto ha sido, ya sabéis, el Brambenheimer, o es decir, que han hecho una pasta mundial total y la campeona ha sido Barbie, que ha quedado por encima de Super Mario Bros. y por encima de Oppenheimer. Sorry, Nolan. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro, no voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Vale, chupifiesta, pero a Barbie le han pegado un capón. O sea, han dicho, es demasiado impertinente, te has reído demasiado del capitalismo de Batel, de todos nosotros. Entonces, ocho nominaciones, pitipitipiti. Ya sabes que Ryan Gosling es candidato, pero Margot Robbie no. Productora y actriz principal de la película no. Y la directora tampoco. Tampoco. Es feo, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, va a ganar, yo creo, que lo más probable para volver a la ortodoxia. Eso sí, Hollywood ha cambiado el chip con Barbie. Porque antes, yo me acuerdo cuando se hizo Wonder Woman, era en plan de, bueno, vamos a dejar a las chicas que hagan una peli. Lo petó. Y ahora, evidentemente, que lo que manda es el dinerín, pues esto... Claro, a mí lo que me sorprende es que nos andan lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que ganan dinero y no poco, sino mucho dinero. Exactamente. O sea, que ya no lo hagan por feminismo, que lo hagan por capitalismo. No, por dinero. Pero bueno, este año posiblemente Christopher Nolan, que ya sabéis que es el cineasta del hombre torturado, el que cogió a Batman y lo metió en el psiquiatra hasta dejarlo destrozado, pues posiblemente gane. Ha sido ocho veces candidato y esta vez, pues sí, parece que tiene todas las papeletas para ganar con Oppenheimer. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Es una película muy curiosa, porque habla del padre de la bomba atómica como si fuera una buena persona. Este hombre empezó a hacer la bomba atómica contra Hitler, porque él era judío, como casi todos los científicos que le rodeaban, que eran brutales. Pero en un momento, anda, que se acaba la guerra mundial en Europa, dicen, ah, pues seguimos con la bomba atómica en Japón. Y saca, que la hacen allí, no te creas que... Entonces esta película no habla de ese giro inesperado de que hacen una bomba atómica que se cargó a 250.000 personas. Entonces, claro, en Japón, ¿qué ha pasado con esta película? No se ha estrenado. Claro, claro. Les apetece poco ver esta película. Les apetece poco ver cómo el padre de la bomba atómica está triste, la princesa está triste, me han tratado mal, ahora dicen que soy un poco republicano español. O sea, yo creo que casi todos los que vimos Oppenheimer creíamos que lo que íbamos a ver era como el dilema moral de una persona que crea algo y que luego eso se utiliza para hacer un desastre. O sea, pensábamos que íbamos a ver, pues de repente, pues una persona atormentada por decir algo que yo he creado ha matado a tanta gente y en realidad era, es que me han echado del colegio de científicos que ya no quieren ser mis amigos. Exactamente, que me estáis llamando rojo, me estáis llamando comunista. Ay, qué mal lo estoy pasando, que soy tan infiel. Es un dilema que evidentemente a los japoneses les cabrea, que se va a estrenar dentro de tres semanas para ya cabreo máximo porque dicen que no se interesan las cuitas personales de este tío que no habla de lo importante. Pero vamos, Kylian Murphy va a ganar y Robert Downing Jr. Iron Man es súper favorito. Claro, yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en los 90 cuando Robert Downing Jr. estaba tan colgado que había un, nos contaba lo de las crónicas desde el trullo. Por favor, cuéntanos. Claro, era una sección que teníamos en el cine de lo que yo te diga, que era como el cine del pleistoceno, porque cada semana hacía una cosa como por ejemplo meterse borrachillo en la casa del vecino. Y las aseguradoras no le dejaban hacer pelis. Claro. Pero claro, ahora le ha redimido Iron Man y fenomenal. Vamos a ver, capítulo español. Estamos al borde de la quinta película española que gane el Oscar de Habla No Inglesa. Empezamos por Volver a Empezar, Belle Epoque, Todo sobre mi madre, que es del año 99, lo que pasó. Claro, exactamente. Después ha sido Mar Adentro y hace como 15 años que no lo catamos. Yo creo que tiene posibilidades, porque es una película súper de industria, darte cuenta que en los Oscars como los Goya te votan. Si tú haces una película en la que has dado trabajo a 5.000, pues tienes posibilidades de ganar. Y entonces yo creo que Bayona tiene muy buena fama en Hollywood. Sí. Sí, ha trabajado con Spielberg, Lost World, ha hecho Lo Imposible, se ha llevado a todos los técnicos españoles. Pero puede ser que una de las candidatas a Mejor Película de Habla No Inglesa, o no, de Habla No Inglesa, no, extranjera, puede ser que esté nominada también a Mejor Película o me lo estoy inventando. Claro. Claro, es que ahí está la movida, que si no gana... O sea, yo el otro día escuché que si no ganaba claramente en esa categoría, seguramente se llevaría la de Película Extranjera. Bueno, yo creo que es que este año hay mucha competencia americana. Nuestro Enemigo es una película británica que se llama La Zona de Interés, que es lo que pasa en la casa del comandante nazi de Auschwitz. Es una película durísima, es una película que habla de dar la espalda a la violencia y tal. Es una película que ahora mismo tiene un poquito de equivalencia con lo que pasa en Gaza. Sí. Entonces ese mensaje del holocausto se pasa ahora a la responsabilidad colectiva de las sociedades que dan la espalda a la violencia. En fin, todo esto muy elevado y... Muy elevado pero necesario también de debatir, porque en este programa no solo estábamos en las cacharrerías de María Guerra, también traemos datos, no te esperabas que tuviera yo este hordago debajo del... Pues también veo cines. No, el que puede lo más, puede lo menos. Claro. Claro. Siempre decimos eso aquí, ¿eh? El que puede lo más... No, yo flipo porque estáis despiertos a estas horas. No estamos durmientes, ¿eh? No. Estamos sintientes. Yo vengo como un gusanillo arrastrándome con mis mocos hasta aquí. Si no gana Bayona, también tenemos otra peli, los Oscars. Increíble. ¡Robot Dream! ¡Toma! Exactamente. Vamos a ver, Pablo Berger, un chaval de Bilbao, ingeniero de informática. Chavales, los de informática, despertables. Venga, pues a la fila. Vamos allá, Nacho García monta una peli. Ya, es verdad que es claro. Un tío que le gustan las películas sin diálogo que hizo Blancanieves y esta que no tiene diálogo, que no ha hecho en su vida una película de animación y que ha llegado a ser nominada en esa categoría, que te votan los colegas de animación, que es una manga de frikis. ¡Pum! 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 Ahí está. ¿Pero cómo puedes decir esto, María? Impresionante. Un poco sope. Muy majos. Que son majos, buena gente, pero que tal. Que yo creo que no se lo va a llevar porque se lo va a llamar el abuelo Miyazaki, que es como Curro Romero, que siempre dice que se va a retirar y no se retira. ¡Qué pesado ya con las grullas y todos esos mensajes así como, claro, oscuros. Venga ya, Robot Dream, con lo buena onda que da el robotillo, con el perro fa chichilla. Es maravillosa, maravillosa. Y bueno, yo creo que, ah bueno, cosas, cosas que van a pasar. A lo mejor gana la India de la película de Scorsese, Lily Glanston, y va a hacer un discurso sobre el western, que os vais a morir. Porque claro, el western es el vaquero bueno, el indio malo. Pues no. Es que el indio estaba allí. O sea, si habéis visto la película de Scorsese, os dais cuenta de que no. No es la historia tal y como la contaron. No, la narrativa va por otro lado. Nada. Pues María Guerra, muchísimas gracias por traernos la actualidad de los Oscars. ¡Gracias! ¡Gracias!